Amor, ¿por qué sos tan nervioso? ¿Por qué, amor? Estoy tranquilo. Pues yo te noto demasiado nervioso. Amor, el video ya lo van a publicar o ya lo han publicado, no sé. ¿Cuál video? Pues el video, amor, es de los nocesiones, de mis raíces, el que grabamos, ya sabes. Ah, ah, tengo que estar tranquilo. Ya, 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 ya. Estoy tranquilo, sí, 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 muy, 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 muy tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es que! ¡Ah! ¡Ay! Yo me acarro a señal. Amor, revisa, revisa, revisa. Fíjate si ya, si ya lo publicaron. ¡Ah! ¡Ay! Por eso no me gustan los iPhone, porque no agarran buena señal. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me va a pasar el estreno! ¡Se me va a pasar el estreno! ¡Ay! ¡Oh! Gracias por ver el video.